¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros. Seguimos con la guía de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Hoy vamos a acabar lo que sería la historia principal anteriormente. Que estuvimos por el continente oscuro, derrotamos a Astos, que a su vez se convirtió en Armartema Original. Fue la verdad un gran descubrimiento saber eso. Y bueno, hoy vamos a Cornelia, que es la última misión de historia. Vamos a ver qué ocurre y cómo termina todo esto. Ya sabéis, como siempre, si os gusta la guía, compartid el vídeo con vuestros amigos, o suscribiros al canal activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube os avise de que hay nuevo vídeo. Y como no, déjame un fuerte like para saber que te gusta todo este contenido y traer mucho más en un futuro. Ahí va la oscuridad, ¿eh? La fuente de todo Cornelia es los dos de los 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 dufridos. No sabemos ni dónde encontrarlos. Es una bruta que se olvidara. No me hacen raro. Le traían nos la luz de la lógica y los rastos que nos llevaron a los de 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 la verdad. Pero era todo mal. No se olvidaron. Y no hay ni siquiera nos 기억es para que nos mantengan de la verdad. ¿Qué es nuestro próximo movimiento? Pues venga, a por ellos A por esta oscuridad Bueno, bueno, están las calles Infestadas de monstruos, ¿no? Y de oscuridad Dios Pues venga, vamos allá Al lío A ver, venga A tope con sismo por aquí Vamos reventando Y venga A ver, cuidadito con el gusano, ¿eh? El gusano loco Venga, hasta luego, gusano Perfecto Por aquí tenemos equipamientos Y aquí otro gusanito Que vamos a por él Furia, furia Ahí, perfecto Muy bien Bien, a ver Tenemos por aquí Muchos caminos Eh, sí Por aquí un camino que no se puede Vale Pues a ver, tiremos por aquí Nada Nada más Nada más Aquí Tenemos Este ogro Este ogro por aquí Gigas Vale Pues a ver Primero Vamos a venir por aquí Tenemos gusanos Vamos a por él Fuera Una pocioncita Bien A ver Primero vamos a Limpiar por aquí Fuera la zona Ok A ver Que me lo hagan a mí, hombre Que me lo hagan a mí Toma Vamos Por ellos Ash ha muerto ya Ash ha muerto ¿Cómo es posible esto? Venga, arriba Arriba Ash Ayuda un poco Ojito Vale Dadle, dadle Bien Necesito recargar, eh Necesito recargar el PM A ver Seguid dando vosotros Bien Mío Ahí está Perfecto Más PM Que hace muchísima falta Bien Aquí tenemos Más gusanos No hay nada por aquí Oculto No se ve ningún cofre De momento Vamos a ver Vamos a ver Chicos Que hoy El final Está apasionante Vamos a ver Lo que pasa ¿No? A ver Por ellos Bueno Alma atormentada A ver que nos hace Esta alma Alma ¿Está bugueada o qué? Sí Sí Esa alma estaba bugueada No se movía nada Vale Tenemos que ir Por aquí Al castillo Pero Quiero rellenar El PM Chicos Primero Nunca se sabe Lo que puede venir El boss Que puede venir A ver Almas Bueno Venga Vamos a ver Vale Ash Otra vez Ha muerto Ash Otra vez Ha muerto Nada Aquí Aquí nos vamos Nos vamos Venga Vale Neon Que está uno Neon Haz algo Neon Por Dios Vamos Neon Haz algo Que no tenga que hacerlo yo Vamos Neon Haz algo Venga Vale Vale Me gustaría que me atacara Esta alma Atormentada Ya sabéis Para el todopoderoso PM Bueno Pues ya está Los gusanos Estos Vale Me dan Igual La verdad Venga Tiremos Hacia el castillo Ah mira El alma atormentada ese Uy Está muy 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 cerquita De Dios Yo estaba cerca de pillarlo Pero no he podido Venga va 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 Vale Nada Que quiero rellenar el PM Y es imposible Amigos Es imposible Bueno Pues vale Nos conformamos De momento Con lo que tenemos Dios Está aquí el rey Vale Imagino que ahora será Cuando salga Garland Con Sara Lo que vimos al principio Muchas De todos De bien De bien El rey Las rey Y la El rey Los 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 No Lo Desculpe De ¡No! No! 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 Jack, ¿hay algún modo que puedo ayudar? La ciudad está chocada con terror y miedo. Cuando eso se mezcló con la oscuridad, el caos se mantiene. En otras palabras, princesa, tu ciudad es el lugar más peligroso en el mundo ahora mismo. ¿Estás diciendo que me vayas a mi ciudad? ¿Mas personas? ¿Puedo correr? No puedo hacer eso. Es mi responsabilidad compartir el sueño de mis sujetos. Estás aquí y vas a ir a la cruz de la oscuridad. No podemos dejar que eso suceda. Si eso es mi gato, entonces lo haces. Sara! Wake her once you're outside. She'll see sense when there's no choice but to run. Got it. Buena manera de dormir, ¿eh? Un puñetazo ahí, ¡boom! Qué buena manera, tío Bueno, veamos, veamos El boss Lo que conlleva todo esto Estoy expectante, la verdad Vale, venga Vale, ¿y que estamos solos? No me fastidies, amigo No me fastidies, estamos solos Pues a ver Veamos Queridos gusanitos Morir A ver si es que puedo Y ahí vienen Rápido seismo Vale Ahora es cuando necesito El PM Ok 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 Y la condenita Que no falte Ok Vamos a ver Vamos allá Toma Resistente A más no poder Ven aquí, anda Bien Bien Uf Por los pelos Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Los servidores de caos Así que ¿Qué vas a hacer ¿Quieres morir aquí? Eso desde luego Desde que tocamos los cristales Ha ido todo a peor Maldita sea No puede ser Bueno, aunque en realidad No, no puede ser No puede ser Venga, va, 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 va Dios mío, a ver Espérate Oye, ¿y si huimos mejor? ¿Hacia dónde? Es la cosa ¿Esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, esto no es nada Pensaba que se rompía o algo Vale, vamos por aquí Bueno, estamos salvando a gente De momento eso es lo que se ve A ver I've never been struck by anyone before I had no other choice Dan Watching you risk your lives to save us This made me realize something I was wrong Before Mia and I must survive We must become beacons of hope Among the chaos That all may look to in times of doubt As royalty, as leaders That is our truest duty I realize that now My sister is right We'll be the light of hope for you all They're right My people There is no need To despair We shall face these hardships As one And as one We shall overcome them There's always hope I'm taking a walk We're with you Our highness will save us We can do this Sarah's with us Doesn't seem like much has changed out here Well, well, what's going on? Well, now Ya verás Como se ha liado Un montón De hecho, se ha liado Dios, ¿qué dices? Madre mía Madre mía Y de nuevo estamos solos Esto es una locura Vamos a ir Vamos a ir derrotando Vamos a ir moviéndonos un poquito También Vale A ver Bueno Aquavor 4 A ver El mentalis El mentalis Y no puedo Y no puedo Dios mío Cómo está haciendo esto, ¿no? Farola La maldita farola Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me muevo No Sí, ponedme Ponedme más gente solo aquí Ponedme Ponedme solo En lugar de ponedme con mis compañeros Pero es que esto no tiene pies ni cabezas, tío Esto no tiene pies ni cabeza No puede ser, ¿eh? No puede ser Esto es súper, súper, súper Complic Súper 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 Complic No tengo PM tampoco O sea que Imaginaos cómo es el asunto, ¿no? A ver Vamos a ver Quiero Hacer algo Pero es que claro Toma Vale Ahí está, vamos Vale ¿Y por qué? ¿En serio? Si le he dado al círculo No lo puedo entender ¿Por qué no lo ha hecho? En fin Son cosas del juego Pero bueno Venga, ahora sí Hombre Vamos a ver Viene, viene, viene todo Viene todo para mí Toma Toma otro Vale, ya no tengo más Ya no tengo más PM Rencor creciente Dios, esto, 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 esto Fijaos esto, ¿eh? Toma, Ariman Uff Esto es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo Estando solo Es tremendo Hay que venir con PM Al máximo Es tremendo Me encanta esta canción. Puedes borrarla si quieres. No, está bien. Me memorizé. Creo que sería maravilloso si pudiera adaptar esta canción a la luta. ¿Vale a venir a escucharla cuando termine? Soy un extranjero aquí. Es posible que se desvanezca antes de mucho tiempo. Y cuando lo hago, me olvidarás. Nunca te olvidaré. ¿Estás seguro de eso? Claro que estoy. Nunca te olvidas de tu primer amor. Oh. Oh. Nunca me pregunté tu nombre. Es Jack. Oh, parla. Me conocí tu último nombre. Oh, Garland. Mi nombre es Jack Garland. Esa es un nombre maravilloso. Jack Garland. ¿Y cómo? Jack. Jack. May the crystal's blessing be with you, always. Sarah, I... I'd like you to have this. But... This is very special to you. You've never even let me touch it before. A friend gave me some advice once. He said, You've got to be crazy if you want to change the world. You've got to be crazy if you want to change the world. Has the world changed for the better, Jack? And you've got to be crazy if you want to change the world. You've got to be crazy if you want to change the world. Oh, I see. Are more scars? ¿Pero cómo Jack Garland? ¿Cómo se convirtió en 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 Garland? Es decir que los recuerdos nos convierten en caos. ¿Cómo se convirtió en Garland? ¿Cómo se convirtió en Garland? ¿Cómo se convirtió en Garland? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser. Espera, 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 espera. ¿Estáis locos? Y por los enemigos fallados, que han perdido las batallas contra el Dark. Vimos eso y nos atacamos a los fieles. Exactamente. Pero no somos los guerreros de la luz. Con los pones, los lupenianos se descubrieron un mundo desesperado. No tengo que fallar de tiempo y de tiempo de nuevo. Los extranjeros no pertenecen aquí. Esta vez, Cristos ha jugado su cualidad más difícil. Hasta ahora, nunca lo hemos conseguido así muy vivo. ¡Para! Dios, eso es tremendo, tío. O sea, ¿yo cómo puedo hacer todo esto? ¿Yo cómo puedo hacer todo esto? Dispara, dispara. Vale. No ha surgido. Esto es una locura, eh. Esto es una locura, tío. Que va, si es que aquí no se puede hacer ningún... Jejeje. No se puede hacer nada. A ver. Uf. Vamos a ver. Venga, va. Otro, otro, otro. ¡Pero qué debilidad, si os estoy ganando! Venga, va. Dispara, Neon. Dispara. Dispara. Recárgame. Vale, ya no. Ya no me recargues. Las farolitas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Seguid viniendo. Bueno, bueno, bueno. Vamos haciéndolo. Que es lo importante. Poco a poco. A ver, seguid viniendo. Yo no te estoy fallando. Te estoy ganando. Toma. Venga, da, 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 da. Ahí está. Lo tengo por aquí. Tomad. Tira, tira, tira. Ahí. Tomad, tomad, tomad un poquito. Tira, 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 Neon. Ahí va. Vale, no me da tiempo. Salgo de aquí. Bueno. Ahora sí, por aquí. Dios, venid, venid, que os la doy. Qué pena. Bueno, entonces, ¿cuándo se acaba el combate, tío? Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? O sea... Hay que derrotarlos a todos, ¿no? Pero... A ver, ¿le estamos dando a tope? Vamos a ver, chicos. No he podido pillar esto. Esto... Lo he pillado también. Vamos. Dos farolitas. Dos farolitas. A ver, a ver. Pillamos distancia. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver. Y así es como nos convertimos en Garland. Imagino. Vamos. Ahí está. Por aquí. Venga, otro pirazo. Otro hielo. Vamos, que no se una Sofía también, porque entonces ya... Es que se lía aquí, vamos. Venga. 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 Madre mía. O sea, el final es así súper triste. Me da tanta cosa. Tener que... Contra nuestros compañeros. A ver este. Dale, chico. Dale. ¿Por qué no le dabas? No lo ha jugado. ¿Pero lo haré? Perdón. Me parece que me has hurtado. No. No. ¿Por qué? Pues nuestros amigos ya pasaron una mejor vida. Pues Jack ha caído en el odio. Jack ha caído en el odio. Lo siento, lo siento, Sofía, pero este es tu final. Lo siento, Sofía. Lo siento, Sofía, pero este es tu final. Lo siento, Sofía. Lo siento, Sofía. Pero solo estoy esperando por el otro lado. El resto es a ti. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Mi misión es matar al caos. Eso es todo lo que sé. Me también. Muy bien, todos estamos en el mismo hunt. No. Hey. Quizás no te gusta esto, pero... Sabes que me gusta hablar mi mente. No. Soy Sofía. Bueno, no. Y ahora el cristal de wind será construido. No. Cuando la oscuridad desistirá el mundo, cuatro guerrillas de luz llegan. Y solo tengo tres de vosotros. Él es bueno. Mejor que bueno. No. Solo Jack puede luchar así. Me alegro de ver que viene. Ha. Hace mucho tiempo. ¿Qué? Lo que hice? Lo que hice. Lo que hice. No. Lo que hice. Lo que hice. Lo que hice. ¿Qué debería hacer ahora? Ash, Jed, Neon, Sofía... ¿Qué debería hacer? Estos, me ayuda. Debería cambiar el punto de extracción cada vez, ¿sabes? Pero entre nosotros es casi siempre el caos. Así que todo se lleva aquí, el caos del caos. Extraños en el paraíso, superado. Bueno, y ahora la misión principal, el guerrero que aguarda al final, ya está disponible. Pues entonces, tenemos que ir aquí al templo del caos. Pero esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Pensaba que hoy acababa ya lo que sería lo principal, pero veo que no. Bueno, pues después de todo lo acontecido, Jack ha sido sumido por la oscuridad, ¿no? Así que ya está claro que es Garland. Y bueno, pues todo lo que ha pasado es increíble, la verdad. Yo sinceramente os digo la verdad. El juego es bastante bueno, es muy bueno. En cuanto a historia, bueno, no es como yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser mucho más bueno. Pero, oye, tampoco es un mal juego, ¿eh? Así que nada, como siempre, si os ha gustado, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal activando la campanita con todas las notificaciones para que no os perdáis ni un solo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo con más Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.